Creo que Codemotion es el punto de encuentro de personas con mucha curiosidad, con muchas ganas de aprender y sobre todo personas que traen muchas ganas de pasárselo bien. Creo que en Codemotion tenemos que estar sobre todo para entender las tendencias del sector, para entender las novedades que ahora mismo tenemos, tanto en la parte de desarrollo de códigos como también en la parte de liderazgo y de soft skills, que este año también tenemos muchas charlas sobre ello. Y por otro lado, para hacer networking, para conocer personas que se están enfrentando a los mismos retos tecnológicos que tú y poder compartir con ellos estos retos y cómo los habéis superado. Me he pasado por varios stands, conociendo a compañeros del sector y viendo las propuestas que tienen, he ido a varias charlas y muy contento con todo el tema de IA, de liderazgo y de organización de equipos, que es lo que más me llama la atención ahora mismo. Pues muy divertida y a la vista está que muy fructífera. Y oye, he aprendido una cosita que no sabía, así que genial. Creo que es fantástico contar con empresas como Singular, que además de apoyar a la comunidad, también intentan aportar conocimiento, aportar nuevas herramientas y colaborar con ellos es siempre un placer y estamos encantados.